¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de daules Ya está la actualización Ya podemos entrar así que... ¡A jugar! Bueno, pues ya estamos dentro Así que vamos a ver que hay por aquí Bueno, en primer lugar vamos a dedicar esto De gratis, porque sí, porque siempre lo hacemos Y la otra que la estoy viendo También, porque nos pilla al lado y son lo menos Que tengo que coger para luego. Bueno, ya sabéis Cada vez que hay mantenimiento, que habéis quedado en cambio Actualización, nos mandan un correito En el cual, pues bueno Esta vez no la han traducido, así que de poco Vamos a averiguar aquí, nos ponen Las habilidades, lo que tienen, pero bueno, lo vamos a ir Viendo ahora mismo, porque es que está así De claro, lo vamos a ir viendo ahora mismo, vale, no hay mucho Más, tal, 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 vale, no pone nada más Porque hay veces que añaden cosillas que normalmente No añaden, así que está bastante bien Bueno, pues a ver, vamos a irnos Un rincón aquí tranquilito, calmado Y sosegado, como por ejemplo Aquí, me viene perfectamente Aquí la cosa, y vamos a ir viendo un poquito Como son las nuevas que traen y que vienen Y esas cosas, vale Yo tengo las antiguas Tengo el screenshot de las antiguas De hecho, ahora lo podremos incluso ver Pero bueno, esto yo creo que luego con Con el editado y demás podemos ir cambiándolo Pero bueno, vamos por partes Las exóticas Yo las tengo todas ya De antiguamente, con lo cual no tengo que conseguirlas Por lo tanto, no sé si se me activarán Lo que viene a ser los rumores Para poder coger esas ¿No? y conseguir Lo que vienen a ser las exóticas Dicho esto, pues vamos a ir Viéndolas poco a poco, vale, forja calaverica Bien, que nos han metido en forja calaverica Bueno, en forja calaverica le han metido Fundido más 3, vale Un fundido más 3 y sigue haciendo exactamente lo mismo Un 1,5% de daño causado Es convertido en un escudo de aguante Con un límite de 50 puntos de escudo Es decir, que nos aumenta la estamina que tenemos Para poder hacer los ataques y demás Se vacía lentamente Tras no infligir ningún daño Durante un breve periodo de tiempo, vale Esa barrita amarilla que tenemos cuando atacamos Pues según vayamos dando golpes Se nos va a ir aumentando poco a poco Hasta un límite de 50 puntos Y si no estamos dando golpes, pues bajará lentamente Lo que nos permitirá tener mucha más estamina Dicho esto, ya os digo Le meten fundido y a su vez Pues nos mantiene la célula defensiva Que tenía antiguamente también Con lo cual, en este caso, la forja calaverica Ha mejorado en este fundido más 3 Que antes no tenía Bien, vamos a ver Luego, tenemos por aquí La siguiente que tendríamos A ver, a ver, a ver Por aquí, ecotrágico No era, ¿no? No, vale Ecotrágico Ecotrágico sería la siguiente En este caso nos meten Furia ¿Vale? Sería furia, eh Más 2, pues porque no está subida del todo Nos meterían la célula de furia Y ya sabéis que es lo que hace Y si no lo sabéis Os lo coleo Que al morir por primera vez Te conviertes en un clon de sombra Que inflige más 100% de daño Durante 15 segundos Eso sí, la primera vez que te matan ¿Vale? Que nos meten una célula de poder ¿Vale? Nos meten furia con célula de poder Que si os fijáis Básicamente es la misma iracunda Con lo cual es como para poder poner Tu más 6 directamente O lo que queráis Está muy bien porque Son buenas combinaciones De buenas células potentes Luego, ¿qué más tendríamos? Gracia prismática Gracia prismática Nos inflige Te iba a decir A nosotros nos va a infligir poco Nos da médico, ¿vale? Un médico más 3 Teniéndolo al máximo Y lo que dice así Esta gracia prismática Dice Reanimar a otro jugador Le otorga un prisma radiante Que bloquea el daño Durante 5 segundos Un pequeño orbe, ¿vale? Como cuando el Reza Kiri Nos pone en orbe Para no movernos Pues básicamente es lo mismo La primera vez que sufras Daño letal Obtienes un prisma radiante Que bloquea el daño Durante 10 segundos Mientras que esté activo Reanimar a otros jugadores Restaura completamente La vida de ambos Pero remueve el prisma Incluso cuando Cuando esté en peligro máximo Vale, ok Básicamente nos queda el escudo Y podemos reanimar a los jugadores Con vida máxima Y le añade en médico Para que eso sea 100% efectivo Y luego nos mete la célula de técnica Que está muy bien, ¿vale? Tienen células de poder De técnica Bastante bien Luego, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos alguna más? Yo creo que ya no Ya estaban todas, ¿no? 1, 2, 3, sí De momento tenemos 3 activas 1, 2, 3 Y creo recordar que poco más, ¿no? No se me escapa ninguna Seguro, ¿no? Porque esta es la Corona Luz Que es la del Reza Kiri Y con lo cual Sin más No quiero que se me pase ninguna Así que estoy revisándolo bien Vale, pues ya estaría, ¿no? Esas 3 las tenemos En cuestión de cascos Así que ahora vamos a pasar A las armas Bueno, en cuestión de armas Tenemos Una espada Un martillo Una pica Y en su defecto También tenemos Un revolver Que es el que se compra En la tienda, ¿vale? Unos... ¿Cómo se dice? Eh... No me sale la palabra ahora ¿Por qué no me sale la palabra ahora? No lo sé Ahora todos el mundo Estaréis poniendo en los comentarios Se llaman así Pues a mí no me sale la palabra Los revolveres, las pistolas Los... Dios, ¿será posible que no? Los repetidores Dios, la virgen Que no me salía Bueno, pues nos meten Furia evasiva Más 3 Y en este caso nos meten Una célula de técnica Y nos añaden Una prismática No recuerdo ahora mismo Esta exactamente como estaba Pero bueno Nos meten Furia evasiva Que está muy bien para repetidores Ya os digo Célula de técnica Y una prismática Para poder poner Lo que queréis Que está bastante bien Y me imagino que todo esto Lo conservarán exactamente igual Bien, pasamos a la siguiente La siguiente por ejemplo Vamos a la espada En la espada tenemos aquí A la señora gula La gula Ahora nos meten Ira del cazador Bien, ¿qué es lo que hace la gula? Bueno, pues la gula lo que nos hace Que es al activarlo Para entrar O sea, cuando lo activas Entra en un modo Festing Ganando los efectos de Sobrecarga valerosa Así como daño incrementado Y robo de vida Ganas esas tres cosas Cuando te la activas, ¿no? Dice, ¿qué ocurre? Que daña al usuario Mientras está activo Nos va a ir quitando vida Poco a poco a nosotros mismos Mientras que está activo Pero claro Tened en cuenta que nos meten Sobrecarga valerosa Daño incrementado Y robo de vida Y dice Reactivarlo para hacer que un desplazamiento Te otorga una involucidad momentánea Ok Y... Muy bien Y luego, ¿qué nos meten? Nos meten Célula de poder Y una célula prismática Bastante bien, ¿eh? Con ira del cazador Una de poder Y una prismática Ojo, porque se puede llegar a usar mucho, ¿eh? Y luego nos viene, bueno, el banquete especial Dice, activarlo con el medio técnico lleno para entrar en frenesín Ganando sobrecarga valerosa Un 25% de daño Y un 12% de robo de vida Tu salud es drenada constantemente Los desplazamientos otorgan invulabilidad, ¿vale? Un poquito mejor explicado que aquí Y mejor constante Y luego ya se le puede añadir Pues una de las moviditas estas que tenemos por aquí Bastante bien, ¿eh? La gula está bastante fuerte, la verdad Luego pasaríamos al martillo El martillo lo tenemos por aquí Que es el decreto fundido Bueno, el decreto fundido nos viene con frenético O sea que, nada mal Reemplaza todas las explosiones del martillo Con habilidades únicas de bolas de fuego que te infligen daño digno Es decir, que vamos spammeando bolas de fuego por todos lados Nos viene con una célula de poder y una célula prismática Y esto dice que convierte todos los usos explosivos de la munición En bolas de fuego que hacen daño según la calidad de la munición Y van las bolas ahí a tope con ello Muy bueno que todos tengan una célula prismática por lo menos Y frenético con una célula de poder Está también bastante bien Son células muy buenas O sea, huecos de células muy buenas Las células que te vienen incrustadas no son malas Con lo cual se pueden venir combinaciones bastante buenas Luego pasaríamos a la pica, ¿vale? En la pica tenemos la mano divina En la mano divina nos viene con crueldad más 3 Teniendo en cuenta que es para la pica Pues está bien enfocado, ¿no? Para tener un poquito más de daño hiriente Bueno, puede haber sido otra cosa Pero está bien, está bien Dice, bueno, canaliza un rayo cuyo daño aumenta a lo largo de la canalización Hasta un 200% Es decir, lanza un rayo y contra más tiempo esté el rayo Más daño va haciendo progresivamente En aumento Célula de poder y célula prismática Cosa que también está bastante muy bien Está bastante muy bien Son cosas que digo de vez en cuando Especial mano divina Dice, úsalo para cometir el medio de técnico en munición Manténlo pulsado para gastar munición del rayo de energía Que daña a los Behemoth más Cuanto más tiempo esté sobre ellos, ¿vale? Y ya, bueno, pues aquí ya sabéis Que lo que podéis meterle Ahí a tope con ello Y nos quedaría ya nada más Ya estaría Ya hemos visto todas del tirón Porque luego están los repetidores y demás No hay exóticas de todas las armas Ni de todos los cascos y demás O sea, ni de todos los Behemoth Así que yo entiendo que poco a poco Daules debería de sacar más exóticas, ¿no? Puede que sí, puede que no Esta es mi opinión, ¿no? Por lo menos un arma de cada Si no quieres sacar un casco de cada Behemoth Perfecto Pero un arma de cada Yo creo que unas hojas encadenadas Que es lo que yo más espero No vendría nada más Eh, luego nos quedaría el hacha Nos quedaría, por ejemplo Los golpeadores, ¿no? Del último arma que sacaron Pues oye, pues también vendría bastante bien Eh, no sé si os pondré Porque esto lo haré luego en la edición Eh, lo que hacía antiguamente y lo nuevo Creo, creo que incluso no hará falta Porque lo que hacía antiguamente Ya nos va a dar lo mismo Porque muchos de vosotros Los dejaban coger Así que ni lo haré No lo voy a hacer Directamente hablamos de lo que Ya hemos visto Y ya está Dicho todo esto Nos quedaría viajar a las islas Y la nueva armadura Vale, cuestión La nueva armadura Y las exóticas Se tienen que coger en las islas Voy a intentar buscar una Para ver cómo va la cosa Y saber si me van a dar los rumores Y... Vemos a ver qué pasa Bueno amigos, ¿os acordáis de la imagen que os puse? La del pajarito con las llamas de fondo Bueno, pues estoy en esa... Exactamente en esa imagen Voy a descubrir cuál De las exóticas nos van a dar aquí Esto es un pequeño teaser que os he adelantado Pero yo, bueno, ya haré un vídeo aparte Pues enseñando dónde se encuentran todas Si vais encontrando algunas Me lo podéis ir poniendo en los comentarios Oye, pues ya he encontrado esta O en el Discord O en Twitter Donde queráis Y así pues será un poquito más rápido el vídeo para todos Bien, dicho esto ¿Dónde estoy exactamente? Bueno, pues estoy en la última isla, ¿vale? Estamos aquí exactamente en Satuario Crepuscular Y bueno, pues tenemos las llamas del fondo del todo allí Para que tengáis una idea más o menos de dónde estoy Y es un poquito más arriba de dónde está el lore que tenemos antiguamente Pero bueno, ya os digo Ya haré una guía, ¿vale? Así que... Lo cogemos El cuevo amortajado La leyenda del cuevo amortajado Ha llegado incluso al filo ebrio Tasca favorita de los Slayers del Rushgate Pero la última vez que oíste hablar de ella Fue conservado por unos miembros de la tripulación Del arma afortunada De los que les gusta mezclarse con los Slayers Dicen que Dama Fortuna Está un poco obsesionada con la leyenda Y con la obsidiana umbría Con la que supuestamente se talló Pero nunca se ha explicado por qué Quizá a ti te lo cuente ¿Significa que tenemos que ir a hablar con Dama Fortuna? Bueno, pues ya está Lo vuelves a coger, te lo vuelve a dar Y todo lo que tú quieras Pero vámonos hacia Dama Fortuna Así que volvemos al Rushgate Bueno, amigos, ya estoy en el Rushgate Cuestión, no me han dado nada No me han dado ningún tipo de visión Entiendo que es porque yo ya tengo Lo que viene a ser todas las exóticas Como ya os he enseñado Así que me he venido aquí A coleccionarles descubrimientos Que veis que pone 40 de 46 En este caso porque ya hemos Bueno pues Ya hemos visto uno En lo cual, bueno Pues Dama Fortuna Que como ahora comprobaréis No me dan ninguna quest Y aquí nos quedan Pues bueno, son 6 Y uno más que tenemos aquí oculto 7 Son los que deberíamos de encontrar Así que poquito a poco Vamos con ello Vale, ya os digo Ya os haré Una pequeña guía Porque el resto más o menos queda igual Estamos en el Rushgate Como ya os digo No tengo ninguna quest He venido aquí a hablar con ella Y directamente Me saca lo que viene a ser la tienda Así que No puedo ayudaros más En el tema de las quests Porque realmente No puedo conseguir Ya tenerlas Dicho esto Pues nada Poco a poco iremos descubriendo Donde están todas Os haré un vídeo Encontrándolas y demás Antes de irnos El tema de la armadura Vale, porque ya os digo Es que lo otro No me dan nada Porque es que no Como ya lo tengo todo Pues no me dan nada Lo que sí que tendré que encontrar Es el tema de la armadura Vale, si os vais a donde Se fabrican las armaduras Veis que por aquí tenemos la cabeza Requisitos para creación No te lo pone Al igual Si buscamos la pechera Aquí estaría, vale Que tampoco nos lo pone Lo mismo con los brazos Y con lo que viene a ser Las piernas De acuerdo Así que bueno Para echar el primer vistazo A los cambios así Más grandes que ha habido Que son básicamente eso El encontrar Las exóticas ¿No? Bueno, por hacer un poco de resumen Ya hemos visto Todos los cambios gordos Que es básicamente Las exóticas Y lo de la armadura Que bueno, hay que ir buscándolas Y encontrándolas Y no hay mucho más En ese tema Ya os he enseñado Donde está una de ellas Ya hemos comprobado Que a mi Por ya tenerlas desbloqueadas No nos dan Ni ningún rumor Ni ningún tipo de lore Ni ningún De ninguna cosa ¿No? Ahora me dedicaré a buscar Todas las otras Haré un vídeo Donde están todas Para que tengáis facilidad De encontrarlas Si alguna todavía Se os resiste Y así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao